Fórmula Noticias presenta Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informados Soy Juan Becerra Acosta y le agradezco muchísimo que nos acompañe hoy viernes 28 de octubre último viernes de mes y lo invitamos a que permanezca con nosotros aquí en Fórmula Noticias porque le vamos a dar a conocer la información, las noticias, los sucesos más importantes del país y del mundo así que no se vaya porque comenzamos Me lo dijo un pajarito, esta frase que desde nuestros abuelos se ha utilizado para correr la voz de lo que usted quiera desde el chisme del tío o de la tía hasta el trascendido en los pasillos de Palacio Nacional es desde hace ya muy buen rato una herramienta, ojo que no medio de comunicación a través de la cual millones de personas en todo el mundo nos enteramos en tiempo real además de los sucesos más importantes, todo tipo de opiniones, chismes y hasta estados de ánimo tanto de personalidades como de nuestros vecinos o de nuestros amigos me refiero, claro usted ya lo sabe, al pajarito azul con el que en 280 caracteres podemos volver viral un mensaje con todo lo que esto implica informar o desinformar, abrir debate, acusar o defender y en una de esas hasta influir en unas elecciones Twitter, Twitter que cobró poder gracias a sus usuarios quienes no pagamos por utilizar esta herramienta en un clarísimo ejemplo de que cuando un producto es gratis entonces el producto eres tú la red social tiene sus reglas, sus condiciones de uso mismas que hay que aceptar para ser parte de ella unas reglas que ante el rápido crecimiento del mundo virtual han quedado rezagadas en el tangible en materia de regulación jurídica y es que Twitter es juez y es parte para censurar o para permitir discursos que pueden dañar a la sociedad y hoy tiene un nuevo dueño y nuevos desempleados la red que marca tendencias es ahora tendencia y más aún su propietario Elon Musk cuyas intenciones de compra tras un complicado proceso aún no son del todo claras entre su discurso con el que dice querer ayudar a la humanidad y señalamientos de pretender controlar el pulso social con la red más poderosa para influir en las naciones y que cuenta con poder aeroespacial a través de señales satelitales que podrían ayudar a un bando para atacar a otro como en el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania Twitter es finalmente la fuente de información del planeta y hoy juguete caro de Elon Musk por el que pagó 44 mil millones de dólares para aprovechar que aquí en Fórmula Noticias le vamos a dar hoy varias, varias lecturas a esta pregunta quédese con nosotros como se anunció desde la semana pasada en Sonora se reunió el presidente López Obrador con el enviado especial de la Casa Blanca para el clima, John Kerry de que han conversado, a que acuerdos han llegado se habló del elefante en la sala que es el litio nos enlazamos hasta Hermosillo, Sonora contigo Sara, Pablo allá pues tienes dos horas menos adelante Sara, muy buenas noches ¿cómo estás? ¿cómo estás Juan? muy buenas noches te saludo con gusto desde Hermosillo, Sonora esta reunión entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y John Kerry el enviado especial de Estados Unidos para el clima pues está ya en la parte final ya hemos visto salir algunos de los funcionarios que participaron en este encuentro el secretario de Marina José Rafael Ojeda la secretaria de Economía Raquel Buenrostro y bueno, pero el presidente todavía no se retira de este lugar presidente López Obrador sabemos pues ya está prácticamente en esta etapa final de esta reunión que ha durado prácticamente unas tres horas ya lo había anunciado el propio presidente los temas a tratar el plan Sonora que tiene que ver con las energías renovables también todo lo relacionado con el litio en este tema el presidente López Obrador aclaró que solamente se iba a abordar el tema de unos contratos que se entregaron a una empresa porque bueno pues ya se ha nacionalizado pero que están estos permisos que ya estaban pues entregados y que así va a haber la situación en este encuentro de aproximadamente tres horas bueno pues han participado algunos otros funcionarios relacionados con el sector energético como es la secretaria Rocionale el director de Petróleos Mexicanos fue a las cuatro treinta a la tarde hora local que llegó John Kerry en un pues fuerte dispositivo de seguridad en una camioneta con un alto blindaje entró a este palacio de gobierno del estado de Sonora y bueno pues unos minutitos después llegó ya el presidente López Obrador después de que estuvo esta mañana en La Paz y después en Loreto estamos a la espera de que inicie una conferencia de prensa se ha dicho que estará presente el propio canciller Marcelo Ebrard también el gobernador Alfonso Durazo nosotros bueno pues ya llevamos aproximadamente casi una hora de retraso estaba citada esta rueda de prensa a las siete de la noche con quince minutos hora local y bueno todavía no empieza se definía también si venía esta rueda de prensa el embajador Ken Salazar o el propio John Kerry veíamos que sacaban incluso una bandera de Estados Unidos que después fue retirada entonces suponemos que esto no va a ocurrir lo que sí es seguro es que habrá un mensaje del propio canciller y bueno pues estamos nosotros pendientes para ver cuáles son los posibles acuerdos en esta que es la quinta visita de John Kerry a nuestro país estuvo ya en Palenque Chiapas donde el presidente le presentó este programa de Sembrando Vida después han tenido ellos varios encuentros en Palacio Nacional y ahora pues toca el norte del país con esta reunión bastante larga hasta ahora Juan Sara Pablo pues estaremos pendientes del comunicado conjunto que como era de esperarse lo dará el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard estamos pendientes Sara muchísimas gracias y que te sea leve la noche en una de esas nos comunicamos contigo más adelante claro que sí muy buenas noches buenas noches y mire antes de que se celebrara esta reunión el presidente de México hizo una gira por Baja California Sur y ahí de entrada de entrada rechazó cualquier cambio en la estrategia de seguridad de su gobierno y este rechazo le comentó claro en clara referencia a las declaraciones que le presentamos ayer de Manuel Espino quien fuera comisionado del Servicio de Protección Federal declaraciones en cuanto a que sugirió al secretario de Gobernación sostener un diálogo con grupos del crimen organizado bueno el presidente descartó la idea de dialogar con ellos y defendió su estrategia que justo se basa en cero corrupción y cero impunidad algo primordialmente opuesto a lo que propone Espino escuche entonces no podemos hacer ningún acuerdo y tiene mucho que ver también con la estrategia dicen ¿no va a cambiar la estrategia? claro que no ¿y por qué no la voy a cambiar? primero porque estoy convencido absolutamente convencido de que la paz es fruto de la justicia bueno las palabras del presidente López Obrador en otro tema se sigue escribiendo la historia y sigue creciendo el conflicto al interior de Morena y es que hoy el coordinador de los senadores Guinda Ricardo Monreal quien con una mano predica la unidad y con la otra la vulnera acudió a la Fiscalía General de la República ahí se entrevistó con el titular con el procurador con Alejandro Gertz Manero y levantó una denuncia penal en contra de la gobernadora Campeche de Laida Sanzores pues que bueno que no quiere fracturas al interior de su partido Monreal ve usted gracias Juan un placer saludarte el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores Ricardo Monreal presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de la gobernadora de Campeche Laida Sanzores San Román y contra quien resulta responsable por la difusión de las supuestas conversaciones de WhatsApp que sostuvo con el líder nacional del PRI Alejandro Moreno Cárdenas en entrevista a su salida de la FGR el también coordinador de los senadores de Morena detalló que la querella es por los delitos de intervención de comunicaciones privadas y por peculado al usar recursos públicos para llevar a cabo la difusión de dichas conversaciones Y es que la presenté porque no podemos callarnos frente a la ilegalidad de la actuación de una servidora pública tampoco podemos aplaudirle que viole la constitución y la ley y que simplemente la impunidad la proteja no, no debemos hacerlo y no debemos tampoco festinar que intervenga comunicaciones privadas de nadie Asimismo Monreal Ávila descartó que con esta denuncia se ponga en riesgo su permanencia en Morena ya que señaló que es un asunto de carácter jurídico y no político por lo que espera que la autoridad cumpla con la ley No, 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 es un asunto de carácter jurídico no de carácter político y yo lo señalé antes no hicieron caso del llamado del presidente y ahora estamos en este proceso lamentable ¿Qué espera usted de la autoridad? Que cumpla yo solo quiero que cumpla con la ley Finalmente el ex gobernador de Zacatecas dijo que tiene la confianza en que la FGR pues le tiene mucho respeto a su titular Alejandro Gertzmanero y puedan actuar de buena manera y por cierto no le pidió un trato preferencial al abogado de la nación sino que tan solo actúe conforme a la ley Juan, el reporte Bueno, interesante será ver el curso que le da la Fiscalía General de la República esta denuncia presentada por Ricardo Monreal porque ya ve que otros asuntos pues ahí los ha medio desatendido también importante señalar pues que mientras se lleva a cabo esta discusión este pleito al interior de Morena lamentablemente se distrae de situaciones que merecen la atención en el país hablábamos ayer sobre el caso Ayotzinapa las resistencias que incluso al interior de la Fiscalía o el mismo Ejército se podría andar y en fin una serie de temas y no este pleito que es pura politiquería aunque diga ahí el senador Monreal que de político no tiene nada y que nada más es jurídico ¿usted le cree? ya veremos estaremos pendientes pero nos vamos a una pausa no se vaya más adelante le tenemos detallada toda la actividad legislativa en la Cámara de Diputados y con ella por supuesto el presupuesto de egresos así que volvemos aquí en Fórmula Noticias ah pues continuamos nuestra transmisión aquí en YouTube en redes sociales en lo que regresamos en televisión muchas gracias por acompañarnos viernes un viernes pues que pinta rico para el fin de semana tenemos desfile de Día de Muertos tenemos el gran premio de México esta fiesta que para quienes les gustan las carreras de coche pues es una maravilla y para quienes no pues es un paseo divertido porque me han dicho que muchas personas van ahí ni siquiera ven los coches agarran la fiesta y se valen está todo dar Ben Diez muy buenas noches a ti también qué gusto que nos estás acompañando ya está con nosotros PISU Emilio Saldaña ya lo conoce especialista en tecnología periodista también con él vamos a hablar sobre Twitter sobre Elon Musk lo que implica esta compra ya vio que corrieron a quienes censuraron o a quienes dijeron que había discursos que no cabían en Twitter juez y parte finalmente Twitter ¿a qué le tira Elon Musk con este juguete caro que es el pajarito azul? pues ya lo estaremos analizando aquí porque las implicaciones son enormes y recuerde recuerde cuando el producto es gratis entonces el producto somos nosotros que gana Twitter pero además de lo que tiene que ver con la red social y la influencia que ejerce en todo el mundo a través de herramienta de medio de comunicación pues también ahí hay quienes señalan que incluso cuenta con señales satelitales que podrían influir en conflictos bélicos ya lo estaremos tratando sus preguntas para PISU acá las leemos y si va a venir ya llegó por aquí anda ahorita lo va a ver usted y regresamos con más temas regresamos con la ley de ingresos aquí en televisión así que gracias por acompañarnos no se vaya los leemos ya estamos de vuelta aquí en Fórmula Noticias con la aprobación en el Senado de la ley de ingresos se dio el banderazo de salida para los trabajos en la Cámara de Diputados para organizar justo el presupuesto de egresos de la Federación es decir cómo se va a repartir la bolsa de más de 8 billones de pesos que se buscan ingresar a las arcas de nuestra nación bueno hoy hubo una mesa de trabajo con el subsecretario de egresos con Juan Pablo de Botton Falcón vea usted inició formalmente el análisis para dictaminar el presupuesto de egresos de la Federación 2023 Juan Pablo de Botton Falcón subsecretario de egresos en reunión de trabajo este viernes con diputados de la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja aseguró que la distribución de los recursos públicos gubernamentales va en línea con los principios de la administración de la 4T austeridad eficiencia y racionalidad del gasto son 8 billones 289 mil millones de pesos lo que representa el 26.4% del PIB un aumento de 11.6% en términos reales respecto a lo aprobado en 2022 para reforzar esencialmente los programas sociales para adultos mayores que en 2023 comienzan a aumentar y bueno que tengan la seguridad de que trabajamos para mantener finanzas públicas sanas y al mismo tiempo para atender a la población en todos los servicios y sobre todo haciendo énfasis en que el presupuesto debe servirnos a todos debe de tomarnos en cuenta a todos pero sobre todo pues debe destinarse a los más pobres luego de largos cuestionamientos de la oposición a papachos de morena y aliados el subsecretario defendió el tren maya y el sistema de salud para el bienestar y es que la oposición exigió claridad en las nuevas brigadas de salud anunciadas por el presidente para lograr un sistema como el de Dinamarca el caso es que será empleando no a médicos ni enfermeras sino a servidores de la nación en época electoral así el cuestionamiento del diputado federal del PAN Héctor Saúl Tellez Hernández se ha anunciado este programa de las brigadas de salud que no obstante que ya existen las brigadas de los servidores de la nación ahora se pretende crear un cuerpo adicional sin saber los montos sin saber los objetivos y que estarán a cargo del subsecretario López Gatel necesitamos conocer para qué se está creando estas brigadas con qué objetivo y con qué montos y de dónde se va a financiar será el gasto con mayor endeudamiento público en la historia del país no se cambiará nada a la propuesta redactada por la Secretaría de Hacienda que privilegia las mega obras y programas sociales bandera de esta administración planean los diputados dadas las miles de reservas que ya inscribe la oposición varias sesiones en el pleno para su aprobación y no desvelarse podrían estar aprobando casi en lo oscurito como el pasado año en sábado y domingo en el pleno 12 y 13 de noviembre la fecha límite es el 15 del mes que inicia pero optarán por subir las estridencias al pleno en fin de semana para que pocos se enteren cómo fueron repartidos los más de 8 billones de pesos para el funcionamiento de este país el próximo año en la lente Miguel Ángel Brígido para Grupo Fórmula María Eugenia Rojas gracias Maru estaremos muy pendientes de las discusiones alrededor de esto y en más temas que tienen que ver con los recursos públicos soy David Colmenares titular de la Auditoría Superior de la Federación él presentó ante diputados la segunda parte de la cuenta pública 2021 ¿qué fue lo que reportó? vea el auditor superior de la Federación David Colmenares recibió este viernes severas críticas de diputados federales incluso de Morena por la opacidad de su actuación de las más rebeldes morenistas la diputada federal Inés Parra cuestionó ¿cómo vamos a duplicar el gasto a las oficinas de este señor cuando no audita lo grave refiriéndose a Segalmex y el gasto en salud? Colmenares Paramo respondió que solo durante la revisión de lo gastado el pasado año recuperó en irregularidades señaladas 92 centavos de cada peso asignado a la auditoría a su cargo más de mil ochocientos treinta millones de pesos con la salvedad de que todavía faltan la revisión de los programas más importantes en esta materia como son el gasto en salud y en educación cifra que si es comparada con el presupuesto autorizado a nuestra institución implica que se recuperaron solo en esta materia sin contar todavía cumplimiento financiero 92 centavos de cada peso que nos fue otorgado presupuestalmente pero las molestias no eran solo contra el auditor sino incluso contra el presidente de la junta de coronación política de la cámara de diputados Ignacio Mier que por lo menos cuatro diputados federales de Morena señalaron al apoyar la propuesta de la panista Marilena Pérez Jaén para citar a comparecer al titular de Segalmex de ellos el enojo era tal que aseguran les dictaron línea para no hablar de opacidades para tapar las irregularidades del propio auditor que reconocen si aumenta considerablemente su gasto es la diputada de Morena Adela Ramos mi coordinador en el afán de proteger esos fraudes y tapar esas estafas y toda la corrupción que hay porque la razón no tiene color como siempre lo he dicho pues por haber asistido a la sesión fue que él procedió a quitarme la comisión de vigilancia ese es el origen también de mi asunto y es por eso que quiero reiterar aquí mi postura de la injusticia que se vive de la corrupción dentro del grupo parlamentario de Morena del partido de Morena que el daño no es el partido es el grupo neoliberal que está operando dentro y que yo si exijo que se aclaren y que si comparezcan todos los implicados en el fraude de Segalmé en la lente Miguel Ángel Brígido para Grupo Fórmula María Eugenia Rojas y con esa información nosotros vamos a los temas de la Ciudad de México lo que pasa en Ciudad de México Fórmula Noticias recuerda usted del tema del operador del metro descubierto en estado de veridad bueno y hay avances un juez de control lo vinculó a proceso por los delitos de tentativa de homicidio y ataques a las vías de comunicación y le comento que la autoridad dictó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y además fijó un mes de plazo para el cierre de la investigación complementaria y en más temas se escucha integrantes del sindicato nacional de trabajadores del seguro social llevaron a cabo un conversatorio digital la salud como un derecho universal para todos los mexicanos y ahí estuvo como invitada la jefa de gobierno a la doctora Claudia Sheinbaum quien participó en este conversatorio y ante 6 mil trabajadoras y trabajadores de la salud de toda la república la jefa de gobierno de la ciudad de México detalló las acciones implementadas aquí en la capital para fortalecer los sistemas de salud públicos y gratuitos esto último un compromiso que asume para que todas y todos los mexicanos accedan a los servicios de salud de calidad por su parte el secretario general del sindicato nacional del IMSS Arturo Olivares él reconoció los avances que hay en la ciudad de México en materia de fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria mientras que las y los trabajadores ahí externaron pues su voluntad de sumarse a los esfuerzos para que las acciones pues se repliquen en toda la república y miren Más Tras de la Ciudad de México hoy no es un día común aquí en la capital y menos en el centro y es que es 28 de octubre día de fiesta como cada año en la iglesia de San Hipólito en donde los seguidores y los fieles de San Judas ahí se dan una cita para venerarlo de San Judas Tadeo hay que aclarar vea usted como cada 28 de mes miles de feligreses se congregan en el templo de San Hipólito para agradecer a San Judas Tadeo el patrón de las causas difíciles y desesperadas los milagros y favores recibidos durante el año que está por concluir venimos a pedirle la manda y pedirle gracias por todo lo que nos ha dado en este año y esperemos que nos dé más años de vida y volver a visitarnos desde octubre de 1982 el templo de San Hipólito está dedicado a su veneración y solo en octubre llegan hasta 70 mil personas procedentes de varias colonias y varios de la Ciudad de México y de municipios conurbados del Estado de México a las 6 de la mañana con 15 minutos se realizan las tradicionales mañanitas algunos devotos obsequian a manera de manda estampitas rosarios, flores e incluso comida al resto de la feligresía mientras muchos otros acuden vestidos con la túnica blanca y el mantón verde característicos de este santo me ayudó a curarme tuve una operación y hace un año le vine a pedir y gracias a Dios si se me cumplió las peregrinaciones llegan desde la medianoche acompañadas con cuetones y cánticos e imágenes de San Juditas que son extraídas de capillas y altares para ser bendecidas cumpliendo una manda hermano como cada año con una visita anual promedio de 500 mil personas es el segundo templo más visitado en la capital del país solo después de la basílica de Guadalupe que solo los días 10, 11 y 12 de diciembre reciben promedio 12 millones de fieles católicos con imágenes de Julio Reyes y Alberto Muñoz Tlawis Leopoldo Espejel Grupo Fórmula muchas gracias Leopoldo y en temas de los estados hoy un juez determinó cesar la prisión preventiva del ex gobernador de Tamaulipas Eugenio Hernández Flores y en cuanto al proceso que se le sigue por los delitos de enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita el juez recado en Ciudad Victoria acató un amparo federal que determinó que no existirían elementos para mantener privado de su libertad al procesado por lo que respecta a este proceso pero aún así el ex gobernador va a permanecer en prisión porque aún le queda pendiente un expediente abierto por peculado y qué más qué más ha sucedido en los estados de la república la autopista México-Acapulco ha estado bloqueada y con ello familias que buscaban un pequeño sueño viven un calvario al interior de los vehículos en los que se transportan en Guanajuato la Secretaría del Bienestar entregó alrededor de 16 mil millones de pesos en programas sociales buenas noches Carlos comenzamos contigo ¿cómo estás? Juan, un gusto saludarte te comparto que el delegado de los programas del bienestar en el estado de Guanajuato Mauricio Hernández Núñez declaró que serán cerca de 16 mil millones de pesos los que se repartirán este año en la entidad a más de 900 mil beneficiarios recordó que en el primer año de la actual administración de la cuarta transformación se otorgaron cerca de 11 mil millones de pesos en becas del bienestar y ahora en el cuarto año de gestión se tuvo un crecimiento superior al 30% explicó que las becas de adultos mayores están cercanas a los 600 mil beneficiarios en el estado cifra que esperan superar para el 2023 y adelantó que bueno ya será este 3 de noviembre cuando se esté otorgando el último pago del 2022 a los adultos mayores y a principios de enero se entregará una pensión de 4 mil 850 pesos debido a que esta tendrá un incremento del 25% así las cosas Juan en el estado de Guanajuato saludos ¿qué tal Juan? te saludo desde el estado de Guerrero donde te informo que por un par de horas familiares del niño Iker quien perdiera el brazo en un accidente del autobús Estrella de Oro a la altura de El Locotito el pasado domingo se han mantenido en protesta y bloqueo en los accesos principales de esta línea de transporte público se cumplen 72 horas de este movimiento y que hasta el momento señalan los familiares no han tenido una respuesta favorable luego de que aseguren solamente les quieren otorgar 70 mil pesos y tampoco se han hecho cargo de los gastos funerarios de los que lamentablemente fallecieran en este accidente y no han pagado los servicios médicos de quienes se encuentran hospitalizados también este bloqueo se desarrolló a la altura del boulevard Vicente Guerrero con dirección México-Acapulco y los familiares aún desesperados pues detuvieron a uno de los autobuses que brindaba servicio con trayecto de Cuernavaca a Acapulco bajando a los pasajeros esta situación generó el corte de la circulación en el boulevard Vicente Guerrero en Chilpancingo por un par de horas por otra parte Juan te comento que han llegado 500 efectivos de la Guardia Nacional al estado de Guerrero para sumarse a las labores de seguridad principalmente en el puerto de Acapulco buscando evitar homicidios de la delincuencia organizada así lo informó el comandante que encabeza estos elementos de la Guardia Nacional es el reporte que te tengo Juan desde Guerrero pues continuamos nuestra transmisión aquí en redes sociales gracias por acompañarnos yo sé que es viernes pero anden ahí las preguntas ¿no? Grupo Gama Javier Hernández saludos también a ti ya está Pizu con nosotros alguna duda sobre Twitter son tuiteros ustedes le entran aquí me lo dijo un pajarito y ahora es un pajarito azul ¿cómo ven este asunto de los bots? ¿cómo ven las granjas? ¿cómo ven que censuran a unos y otros no? ¿y cómo ven que ahora Elon Musk dice que quiere mejorar la humanidad con su cuenta de Twitter? los leo ya está Pizu pásale Pizu véase para acá Pizu gran especialista en temas de tecnología ¿qué pasó Pizu? me gusto verlos no voy a decir una barbaridad lo que estás al aire lo prometo que no qué gusto estar contigo estoy nervioso emocionado de estar contigo ¿cómo estás? muy contento Pizu sí señor muy contento oye aquí este pues ¿qué le dirías así rápidamente a las personas que nos están acompañando a través de lo que nos hicieron de YouTube? ¿eres fan de Elon Musk? ay sí creo que lo que voy a tener contigo y con nuestra audiencia el día de hoy es una este pues todo un desfogue porque soy muy fan de muchas cosas de Elon Musk de sus coches entre otras cosas de la visión hay cosas que podemos platicar ahorita que me parece que son bien interesantes de su personalidad pero también hay otras cosas de un Elon Musk que la verdad me resultan tan aberrantes como atractivas otras ahorita vamos ya vamos a nuestra transmisión en televisión acompáñanos no habrá diálogo con los grupos del crimen organizado ni cambio en la estrategia de seguridad aseguró el presidente López Obrador Ricardo Monreal denuncia penalmente ante la Fiscalía General de la República a su compañera de partido a la gobernadora Campeche Laida Sansor el presidente López Obrador y el enviado especial para el clima de la Casa Blanca John Kerry se reúnen para hablar sobre energías limpias fin de semana de intensa actividad en la Ciudad de México el sábado desfile del Día de Muertos el domingo el rugir de la Fórmula 1 finalmente Elon Musk adquirió la red social Twitter y sus primeras acciones fueron despedir a medio ya estamos de regreso y se lo adelantaba la noticia le dio la vuelta al mundo mire primero sí luego no se peleó y finalmente el empresario multimillonario Elon Musk adquirió la red social Twitter el pájaro está libre con esta frase críptica muy a su estilo el magnate Elon Musk acaba de confirmar hace unas horas que compra la red Twitter por 44 mil millones de dólares y pone fin así a una de las sagas más largas de este año algunas de las primeras decisiones que se han ido conociendo ya empiezan a ser como no podía ser menos polémicas el despido de los cinco principales directivos entre ellos para agrahuar el director ejecutivo de la compañía hasta ahora les ha comunicado que ya no cuenta con ellos no era una sorpresa pero ahora mismo la compañía está descabezada según Musk lo que quiere hacer con Twitter es trabajar por el futuro de la humanidad algunas de las grandes preguntas que se plantean son cómo conseguirá subir el número de usuarios de la red de 247 millones actuales a los mil millones que él quiere tener en adelante y cómo va a ser toda la publicidad que él quiere insertar dentro de Twitter porque quiere hacer de la compañía la gran plataforma de los anunciantes a nivel mundial desde Nueva York Javier Otazú para la agencia EFE muchas gracias a Javier Otazú de EFE y agradecemos enormemente aquí la visita de Pisu periodista especializado en tecnología para hablar justo de Twitter y de su compra por parte de Elon Musk bienvenido Pisu ¿cómo estás? Qué gusto verte muchas gracias encantado y feliz de estar aquí contigo Juan muchas gracias por la invitación oye pues me parece que mejor que contigo con nadie para hablar de este tema porque las implicaciones son enormes bueno Twitter Elon Musk empieza salbureando de alguna manera pero no pero ya en serio ¿cómo ves esta esta compra que se decía que sí que se decía que no llega Elon Musk y corre a las cabezas de Twitter y entre ellas a la encargada de cancelar las cuentas cuyo motivo de cancelación es mediático porque evidentemente ya no cancelaba todas las cuentas pero canceló la de Donald Trump en una decisión ahí medio polémica porque se decía oye ¿cómo censuras? pero al mismo tiempo había otra parte de la opinión pública que decía son discursos de odio y esto no tienen que decir ¿quién es Twitter? me encanta porque además lo estabas comentando tú ya en varios segmentos durante el programa la posición de juez y parte que Twitter en muchos casos y el resto de las plataformas se han visto obligados a jugar me parece tiene ha tenido ya lo vemos un doble filo pero en el caso particular de Elon Musk preocupó mucho al principio que él se autodetermine como un absolutista de la libertad de expresión ¿qué es eso? ya cuando pones absolutismo frente a cualquier otra cosa la mira no es muy grata ¿y qué implica? implicaba de acuerdo a las descripciones que hacía antes de una libertad de expresión completamente horizontal quitar toda restricción siempre y cuando no llegaras a los límites de la ley en términos de libertad de expresión ¿pero de la ley de qué país? porque Twitter es una red mundial y no en todos los países tienen las mismas leyes con respecto a libertad de expresión por supuesto pero además de eso sumémosle el hecho de que está más que comprobado que ese tipo de espacio onírico que planearía Elon Musk y tan idílico no existe existió y se volvió tan rápidamente tóxico y fue tan fácil abusar de una libertad de expresión con pocas restricciones que la libertad de expresión se convirtió en ataques de odio en conversación tóxica y en muchas otras males que se han estado tratando de delimitar y ahí es donde se ha vuelto medio incómodo hay muchas reglas para intentar salvaguardar una verdadera libertad de expresión y ahí empieza ya la confusión y una confusión y una confusión que bueno siempre hay que tomarla con un poquito de sentido del humor veíamos en pantalla algunos memes que es parte de la reacción de cualquier noticia que se hace viral en el mundo mira ahí tenemos unas y más allá de que son chistes y nos podemos reír son representaciones de explotación de las criptomonedas o jugar son representaciones de temas profundos los memes por supuesto a ver ahí que vemos que está corriendo nunca tuvo buena química con el CEO para Agrawal mira y ahí está o sea es como cuando la película es actuada dirigida producida escrita y este doblada por un solo hombre un solo hombre si es así piso lo que está marcando estos memes o sea si apelan a la realidad o es una exageración absurda no hombre mire este creo que es de los mejores termina de dar la razón es de los mejores que significa este meme es el gran retrato del no me quiero ir en las películas en la película de Marvel pero la realidad es tan pronto llegó Elon Musk pues vimos desaparecer a cuatro de las más altas autoridades de la compañía desapareció el director ejecutivo el CEO el director financiero el director el consejero de la organización y como bien decías tú Villaya Gade la principal de la parte de políticas públicas que aquí hay algo interesante por ejemplo que puede contrastar con Elon Musk fantástico con el Elon Musk un poco oscuro a partir de que anuncia la compra él en algún momento hace varios tuits de ataque a esta mujer acusándola justamente de haber tomado una decisión unilateral con respecto a lo de Elon Musk Donald Trump perdón y de engañar a Elon Musk con números alrededor de la compra que se estaba llevando a cabo esto le provoca a ella amenazas de muerte y a la fecha ella tiene servicios de seguridad personal derivados de estas declaraciones derivados de las amenazas de los fans de Elon Musk que se le fueron encima es un ejemplo de lo sensible que puede ser que alguien con alcance mediático tuite lo que sea acabas de darme un ejemplo precioso de la diferencia que implica una libertad de expresión completamente horizontal pero las personas no lo somos hay personas con mucho mayor influencia que otras y no es lo mismo que tú le digas a alguien no me caes muy bien y no estoy de acuerdo contigo a que 100 personas vengan y te digan eres un tonto porque tú no estás de acuerdo con mi amigo esa presión vemos cómo cambia la vida de muchas personas de manera radical ahora cómo va a cambiar Twitter con Elon Musk en el sentido de que dijo que lo compra para ayudar a la humanidad tú le crees esto o es un negociazo no más que creerle o genera poder creo que lo que está viendo ahí es lo que estamos viendo es todavía la visión que él tiene de lo que sucedió con Twitter como una plataforma social en la que todo lo relevante sucede contado por sus actores políticos, musicales deportivos y cómo esto se ha ido transformando en algo que no salió tan grato es decir chequen lo siguiente Jack Dorsey el inventor de Twitter uno de los fundadores de Twitter él reflexionaba en algún momento qué habría pasado si en lugar de al crear Twitter le hubiéramos pedido a la gente que conectara entre ella le hubiéramos pedido a la gente que conectara con temas y a partir de conectar con temas conocieran a la gente probablemente no sería tan tóxica la red social es decir las fórmulas de cómo la interacción de las personas se puede complicar hoy vemos que puede ser incluso más complicada que la ciencia espacial señor oye y hablando de la ciencia espacial hay señalamientos te lo planteo a ti porque tú eres el especialista que dicen que los satélites que utiliza Twitter pueden ser usados a favor de un bando en un conflicto bélico como sucede en el conflicto entre Rusia y Ucrania tú como ves este tema ya son teorías conspiratorias si son teorías conspiratorias pero vaya Elon Musk nos da una pauta y una muestra espectacular lo hemos visto ponérsele al tú por tú con funcionarios rusos literalmente retarlos a pelearse y lo hemos visto desplegar satélites apoyando a Ucrania es decir tenemos a una figura pública a un empresario con dueño de canales de comunicación de la nueva era tan profundos como los medios tradicionales en su momento tomando partido y eso evidentemente preocupa por supuesto no garantiza la neutralidad de la plataforma misma oye y está otro tema que tiene que ver con la influencia que tú puedes generar en temas políticos e incluso electorales a través de una red social o sea para allá está viendo Elon Musk es que es importante saber como un tipo que es genial como un gran visionario para los negocios pues compra una red social o nada más es un juguete caro no por supuesto que gran cosa acabas de decir porque es algo en lo que yo coincido 100% contigo el problema en términos de Twitter no es técnico ni tecnológico es político el tema de interés de Elon Musk no es tanto la tecnología que va a desplegar para la humanidad sino la influencia política que hoy tiene una plataforma social como en su momento la tuvieron las grandes cadenas noticiosas en Estados Unidos y en el resto del mundo en el que los multimillonarios vieron la oportunidad al hacerse dueños o socios de ellas de tener un tipo de influencia política muy relevante eso yo creo que es lo que estamos viendo retratado en la versión digital y la pregunta del millón es muy simple pero me parece que es muy pertinente de donde gana dinero Twitter hablábamos hace rato de que cuando el producto es gratuito entonces el producto somos nosotros los usuarios de donde se mete tantos millones finalmente lo está haciendo a través de distintas técnicas de comercialización y publicidad de ingresos a través de anunciantes que están preocupados por el tipo de filosofía que podría traer Trump tan libertaria que pudiera derivar en peligrosa y lo que han estado buscando ahora es monetizar a través de los mismos usuarios es decir están jugando un juego de decir si el producto eres tú te gustaría monetizarte y entonces están permitiendo hacer los famosos spaces las sesiones de audio vas a poder cobrar por ellas o cobrar el acceso distintas formas de monetizar eso es lo que sabemos Pisu pero que una con las bases de datos o con los algoritmos que pueden determinar cuáles son nuestros gustos para intentar influir en nuestras decisiones políticas o comerciales ahí vienen leyes tanto en Europa que se están echando a andar ya prácticamente como en Estados Unidos que se están aprobando para ser mucho más restrictivas en términos de la cantidad y el tipo de datos que las plataformas recaben de parte de nosotros y hay un movimiento muy grande muy amplio liderado entre otros ¿sabes por quién? por el ex fundador de Twitter Jack Dorsey que está creando una nueva red social ahora descentralizada eso es lo que nos vende y que implica la recuperación del control de los datos por parte de los usuarios es un reto interesante oye pues un reto interesante del que espero que podamos seguir platicando Pisu porque es Twitter es un mundo virtual que tiene demasiada influencia en el mundo tangible gracias por acompañarnos no te vayas Cate con nosotros en la transmisión de YouTube quedes usted con nosotros nos vemos una muy breve pausa volvemos Fórmula Noticias ya regresa Fórmula Noticias ya estamos en redes sociales seguimos la transmisión Pisu bueno pues rápido un par de minutitos sí señor con gusto si es la red más influyente Twitter es que yo es la que uso por ahí alguna vez abrieron una cuenta en Facebook en un lugar en el que trabajaba no nunca no pude ¿sabes qué pasa? tiene algo muy relevante si bien no es la red que tenga la mayor cantidad de usuarios ni tenga la mayor cantidad de ingresos la influencia es la red social donde suceden las cosas y eso es lo que la hace tan relevante algo importante político, musical, deportivo pasa van y lo comparten en Twitter y después lo vemos desplegado en distintas redes sociales a través de screenshots o de tomas de pantalla o de copiar un tweet y ponerlo y a partir de ahí criticarlo o lo que sea pero dice Ben Diez que sigue diciendo que eres muy simpático muchas gracias buenas noches feliz viernes muy interesante este análisis nos dice Ulgr424 oigan de veras gracias por vernos ya se va el piso así que la última pregunta que se lo avienten venga por favor de qué lado más que la iguana pisó a ver nunca se supo señor no lo nos puede decir Elon Musk sabes que una reflexión que creo que es interesante y compartirles el que este hombre al que le habían dicho que era imposible hacer negocio de la industria automotriz eléctrica y haberla reformado creado desde cero y hecha bollante que le hayan dicho que era imposible el uso de cohetes espaciales reutilizables y que ni la misma NASA tenía dinero para ello y hoy haya hecho de eso un negocio hasta turístico en términos espaciales que luego otro día hablamos de las largas filas de automóviles eléctricos que ya andan buscando cómo ponerle gasolina porque está carísima es que es la crisis que viene la electricidad en Europa y luego no hay gasolina no mejor la bici la bici de fin no bueno es mejor en bici 100% perdón ya desvarié alguien que tiene particular gusto por decir ah es imposible y no se puede a ver préstenmelo tantito desde esa visión me da mucha curiosidad que podría intentar solucionar Pisu señor no te vayas que gustazo aguantame un rato con todo gusto y ustedes pues aquí si quieren ponemos en la puerta de Fórmula nos vamos a echar unos tacos a ver si la entran con gusto me quedo paga Pisu aquí estoy regresamos por TV gracias ya estamos de vuelta aquí en Fórmula Noticias ¿qué pasó en el mundo? Cintia Dávalos nos tiene el pulso la información internacional Cintia buenas noches muy buenas noches Juan vamos con la información internacional más relevante de este viernes 28 de octubre la Casa Blanca informó que el presidente de Estados Unidos Joe Biden participará en la conferencia de la ONU sobre el clima que se celebrará en Egipto en noviembre y dijo que el mandatario insistirá en la necesidad de que el mundo actúe y te comento que Paul Pelosi esposo de la presidenta de la Cámara Baja de Estados Unidos la demócrata Nancy Pelosi superó este viernes con éxito la operación a la que fue sometido tras haber sido agredido en su casa de San Francisco California y por último el arqueólogo mexicano Eduardo Matos Moctezuma recibió este viernes su premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2022 un reconocimiento que aseguró es también para la arqueología mexicana y las instituciones que lo han apoyado la historia nos muestra a lo largo de los siglos que toda guerra conlleva muerte destrucción desolación imposición injusticia y violencia España lo ha vivido en carne propia México también esto no se olvida pero tampoco podemos anclarnos en el pasado y guardar rencores sino mirar hacia adelante en esto México y España deben dirigirse hacia un futuro promisorio hasta aquí la información Juan que tengan un excelente fin de semana gracias Cinta y aquí en Fórmula hacemos extensiva la felicitación Eduardo Matos Moctezuma mire usted vamos a cambiar de tema es que en ningún lugar del mundo se festeja a los muertos como aquí en México y por más paradójico que pudiera sonar y que no lo es celebramos a la vida rindiendo tributo a los muertos finalmente porque ellos estuvieron pues antes que nosotros y nosotros estamos por como vivieron y resolvieron y mañana por las calles del centro de la Ciudad de México vamos a poder disfrutar del ya muy tradicional desfile del Día de Muertos en el que más de 10 carros alegóricos así como cientos de personas van a participar bajo el tema del ombligo de la luna es un gran gran desfile miles de personas ya esperan el tradicional desfile del Día de Muertos en la Ciudad de México a realizarse el 29 de octubre que este año se estima congregar a más de 400 mil personas como nunca antes en esta la edición número 14 el evento denominado el ombligo de la luna se llevará a cabo a partir de las 17 horas partiendo de la puerta de los leones del bosque de Chapultepec y concluyendo por la noche en la plancha del Zócalo Capitalino con un espectáculo de drones luces y sonido así como la interpretación de la Llorona a cargo de la cantante Ángela Aguilar 8 carros alegóricos autónomos 4 empujables 5 globos monumentales 3 trajineras una banda de marcha integrada por 300 músicos y animadores así como 688 voluntarios recorrerán 8.7 kilómetros pero no solo el centro de la Ciudad de México estará de fiesta también las 16 alcaldías tendrán eventos para esta festividad en todas se colocarán mega ofrendas de muertos y se llevarán a cabo diversas actividades culturales siendo de las más visitadas Xochimilco con la representación de la Llorona y Milpalta con el concurso de globos y faroles de papel china durante los dos últimos años la celebración de muertos se llevó a cabo con restricciones sanitarias por la pandemia de COVID-19 sin embargo este 2022 habrá menos restricciones aunque aún se recomienda el uso del cubrebocas en lugares concurridos Fórmula Noticias Raquel Flores Chávez Gracias Raquel pues la recomendación ir a este gran desfile del Día de Muertos en la Ciudad de México y disfrutar mucho y en el primer día de actividades del Gran Premio de México miles de personas acudieron al autódromo de los hermanos Rodríguez para ahí presenciar las prácticas en las que Sergio el Checo Pérez obtuvo el segundo lugar en la clasificación de usted Fueron miles de personas las que asistieron este viernes al autódromo hermano Rodríguez para el primer día de actividades de ese Gran Premio de la Fórmula 1 en la Ciudad de México con lo que también se tuvo un severo congestionamiento vehicular de varios kilómetros sobre la avenida Viaducto Río de la Piedad Fue desde antes de las nueve horas cuando se abrieron las puertas del inmueble pero desde antes ya se tenía gente formada para ingresar la mayoría de ella para ver y apoyar como la joven venezolana Irmar al piloto mexicano Sergio el Checo Pérez Soy de Venezuela y me parece increíble creo que es uno de los premios más importantes del mundo viene muchísima gente a apoyar a Checo Pérez y así que pues aquí estamos También llegaron a este lugar cientos de habitantes de diversos estados de la República Mexicana como Héctor Chávez quien espera que Checo quede en primer lugar en nuestro país y de esta forma puede alcanzar el segundo lugar del campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1 Esperemos que el equipo de Red Bull lo respalde Verstappen le cuide las espaldas y suba al podio como primer lugar ¡Viva México! ¡Vamos Checo! Para la seguridad de este evento se dio a conocer que la Policía Preventiva Capitalina desplegó más de 2.500 elementos en este sitio además de 600 agentes de tránsito para agilizar la vialidad en las avenidas principales de esta zona la que se vio muy afectada por los cerca de 100.000 asistentes a este evento este día en la capital del país Con imágenes de Cristian Ramírez y Oscar Jiménez reportó para Fórmula Noticias Javier Navarro Gracias Javier y ya que estamos con los deportes vámonos con el pintor con José Luis Cuevas con el artista del deporte buenas noches adelante ¿Cómo estás Juan? Qué gusto saludarte muy buenas noches vamos con la información deportiva de un gran fin de semana que se viene en materia deportiva en México sobre todo evidentemente la plana mayor se la llevará Checo Pérez esperemos así sea el próximo lunes pero también está la final del fútbol mexicano revisamos por partes cómo irá sucediendo todo para este fin de semana comenzamos con lo que será la gran final del fútbol mexicano ayer platicábamos lo que sucedió en el enero con menos goles esto la verdad es que se ve lapidario para el equipo escarlata la programa este domingo a las 10 de la noche con horario especial desde el estadio Hidalgo en más información destacarte que este fin de semana en el mundo del fútbol internacional hay buenos partidos este sábado Leicester City enfrenta al Manchester City esto en Inglaterra en España Valencia Barcelona y en Italia el Napoli frente a Sassuolo para el domingo Arsenal como líder enfrenta al Nottingham Forest y el Real Madrid como líder en España estará enfrentando al Girona en información de la Fórmula 1 destacar que el día de hoy se han dado las dos primeras prácticas libres donde Red Bull sabe perfectamente todo lo que engloba el Gran Premio de México y la checomanía que se ha desatado mañana se estará dando la última práctica libre y después la calificación mañana la cita es a las 11 de la mañana para la primera de ellas cuando menos estar ya perfilados y después a las 3 se estará dando la calificación del Gran Premio de México en más información para el domingo se estará llevando la carrera a las 2 de la tarde así que será una gran fiesta y que esperemos Checo Pérez pueda festejar en casa que sería algo extraordinario un Checo Pérez que ya ha ganado el Premio Nacional del Deporte se ha dado a conocer el día de ayer y que bueno será de alguna manera ya vitoreado este fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez y bueno en información de las grandes ligas ya arrancó la serie mundial allá en Houston entre los Astros y los Phillies mañana es el juego 2 el domingo día de viaje y el lunes se estará dando el juego 3 recordar que en el Clásico de Otoño es precisamente el mejor de 7 partidos el que se queda con el título de campeón y para finalizar en la semana 8 de la NFL Tampa Bay el día de ayer cayó 22 a 27 con los Cuervos de Baltimore Vikingos enfrenta este domingo a Cardenales Vaquero se mide a los Osos Santos frente a Raiders Águilas que marcha con paso perfecto frente a Cereros y los Carneros de Los Ángeles frente a los 49 de San Francisco es la información Juan lo más destacado de este fin de semana deportivo vuelvo contigo al estudio muchas gracias pintor y ahora nos vamos directo con Sara Pablo hasta Hermosillo Sonora Sara buenas noches ya se dio el comunicado conjunto el secretario de Relaciones Exteriores de la reunión entre Kerry y el presidente López Obrador no todavía no Juan muy buenas noches te saludo de nueva cuenta ya son más de cuatro horas de reunión entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y John Kerry el enviado del presidente Biden para el clima lo que nos han informado es que primero fue una reunión con los respectivos equipos de trabajo con algunos secretarios de estado de parte del gobierno de México y hace aproximadamente una hora inició un encuentro ya más corto digamos más en corto entre el presidente Andrés Manuel López Obrador el enviado del presidente Biden para el clima y en este encuentro está únicamente el canciller Roberto Velasco jefe de la unidad para América del Norte el canciller Ebrard y del lado de Estados Unidos también está John Kerry y el embajador de Estados Unidos en México Ken Salazar y siguen en esta reunión privada que ya son más de cuatro horas nosotros pendientes aquí de la conferencia de prensa una vez que concluya pues muchísimas gracias Sara Pablo te mandamos un abrazo muy buen fin de semana mañana en radio tempranito en radio fórmula le damos a conocer lo que se haya acordado lo que den a conocer el secretario de relaciones exteriores buenas noches Sara Pablo hasta luego buenas noches y miren ustedes ya casi nos vamos pero antes no se le olvide una cosa por última vez este domingo va a tener que atrasar su reloj porque se da el cambio de horario tome nota bueno para que no llegue antes al gran premio de México para que no se despierte antes cuando no tenga que hacerlo esto bueno después de los cambios aprobados en el congreso ya no se va a regresar al horario que tenemos todavía ahora es viernes le agradecemos enormemente que nos haya acompañado que cree mañana no nos vemos pero si nos escuchamos lo espero en punto de las 7 de la mañana en el 104.1 del FM en el 1500 de la M ahí le vamos a dar a conocer lo que diga el secretario de Relaciones Esterios sobre esta reunión entre el presidente López Obrador y John Kerry y disfrute disfrute su fin de semana y ya lo sabe recuerde pórtese bien